en el capítulo anterior de en manos del destino hola hola chicas cómo se encuentran después de este gran break terrorífico que hubo en el canal un tremendo golazo con todo el festival de finales de octubre maravilloso muchas gracias por todos sus comentarios sus like por escuchar a estas maravillosas autoras tan atrevidas con estos temas quiero decir que se atreven a escribir sobre estos temas que no son nada fácil de llevar y bueno volvamos a donde nos quedamos con jezabel porque las cosas se pusieron a tope qué le pasa a estir o sea no no sé los tres están en una situación tan extrema que ya no piensan coherentemente primero estir que es cierto lo que dice candy la coacciona suavemente pero la coacciona a hacer lo que él quiere porque ya desde el principio su su reacción natural es decir no no quiero estar cerca de terry no lo quiero ver no quiero tener contacto con él porque sabe perfectamente lo que va a ocurrir mientras más tiempo pase en su cercanía sin embargo estir dice no vamos al teatro no vamos a tomar el balcón que nos dio no vamos a verlo a los camerinos o sea estir tú mismo te estás disparando en el pie o sea qué onda contigo tú sabes perfectamente dentro de ti que candy a quien ama es a terry porque si no fuera de otra forma si ella realmente hubiera enterrado ese amor no estaría como está ahora obviamente este candy está consternada por enterarse que al que creyeron muerto hace dos años dos años y medio atrás y ahora está vivo resucitó prácticamente pues obviamente que es un shock pero eso no quiere decir que candy ahora esté en en este entredicho llorando de esta forma pues no no puede ser entonces estir ahí yo creo que sí híjole pues es que es muy difícil porque si ustedes estuvieran en el lugar de estir qué harían qué es lo que creerían que sería lo correcto hacer para ustedes o sea sin pensar en terry sin pensar qué es lo mejor para candy sino pensando prácticamente y egoístamente qué es lo correcto o mejor que podrían hacer dejar el camino libre luchar por el amor porque uno cuando está enamorado también es totalmente cierto uno no pierde la esperanza de que haya una ínfima posibilidad de que la otra persona se enamore de ti y uno está con esa ilusión obviamente cuando no es totalmente correspondido así es que en esta situación es testir y candy bueno ya abrió los ojos por fin le dieron su cachetada y dijo basta deja de estar decidiendo por mí deja de estar diciendo lo que tengo no tengo que hacer y ella mejor se va sola ni estir ni terry yo creo que eso es lo mejor que pudo haber hecho candy alejarse de los dos para poder pensar aunque vuelvo a decirlo dentro de ella sabe perfectamente qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que quiere hacer lamentablemente pues en una historia de tres siempre alguien va a sufrir siempre alguien va a querer más siempre alguien va a salir herido siempre alguien va a sobrar en un triángulo así es que pues bueno terry qué puede hacer pues aprovechar su ahora sí que este esta grieta que se abrió en el matrimonio de candy y estir aunque él reconoce que estir es un caballero y que no le gustaría tener que estarse enfrentando justamente a él porque sabe que es un buen hombre aunque también no es tonto y sabe que aprovechó este ir los pocos momentos que hubo con candy supo cómo meterse por ahí y supo ir sembrando el gozanito de la indecisión en candy tratando de meter su amor poniéndose ahí al alcance de candy para cuando lo necesitara es lo que decimos pues él es el que estaba a la mano él es el que la consolaba él es el que la hacía sentir querida entonces todo toda esta desesperación que candy sentía por encontrar a terry pues obviamente fue a ser depositada en el que estaba más cerca y ese eres tir es algo pues bastante normal si uno no quiere caer en la desesperación y volverse loco poniéndonos exactamente en los zapatos de candy y bueno ya vieron en lo que evolucionó en un matrimonio obviamente como muchas lo han dicho por agradecimiento porque pues o sea que más había para candy ya lo había dicho antes archi prácticamente está matrimoniado con annie y albert pues él andó en su mundo con los negocios o sea que ni para cuando vuelva a ser otra vez el amigo que ella tuvo así es que el único que quedaba a la vista cercano en el que ella pudiese confiar al 100 pues era este dicen es que otro otro quien un doctor un o sea no sé compara chicas todo lo que vivió candy con steer a que llegue una persona nueva porque solamente steer es capaz de comprender y entender cómo se siente candy y es también precisamente toda esta seguridad de saber cómo ella se siente que lo hace que él tome estas decisiones que podrían ser completamente erróneas en el sentido de que él no va a salir beneficiado muy probablemente de ellas así es que bueno retomándolas gracias por los likes espero leer sus comentarios y esperamos tener muchos likes con esta historia porque vamos para el capítulo 21 así es que qué más nos tiene la señora jezabel de najita como le dijeron por ahí que ya sé ya estaba prácticamente como najita haciéndonos sufrir demasiado vamos a ver qué más qué más nos haces tiene jezabel bajo la manga junten miedo que parece que el terror aún no se acaba vamos para allá ponte cómodo y goza de mi lectura en manos del destino escrito por jezabel y narrado por odette chica de terry para su canal azul zafiro terry fix octubre 2020 capítulo 21 confusión el amor no sabe hasta qué punto es profundo mientras no llega el momento de la separación entonces y sólo entonces llega el arrepentimiento de las palabras dichas de los actos de los momentos que no se pasaron a su lado de las cosas que no hicieron juntos pero de qué forma volver cuando ya se ha tomado una decisión ella no volvió a su casa no sentía que fuera su casa en realidad no después de lo que había pasado que quería no lo sabía en realidad por años había pensado en terry por años había deseado que él no hubiese muerto por años había tratado de amar a steer como lo había hecho con terry pero no sucedió nunca podría amarlo igual sin embargo lo amaba su sencillez su ternura su manera de amarla sin límites y terry terry había sido después de anthony pero anthony también había muerto y logró superarlo entonces por qué no superar a terry porque no podía superar su muerte su presencia ahora realmente era confuso estar viviendo en esa situación ya no sólo se trataba de ella fuera cual fuera su decisión lastimaría a alguien y nunca había deseado eso cuando llegó hasta ahí sabía que no podía esconder la verdad de quien por años la había criado pero no tuvo que dar explicaciones pues como siempre fue recibida con una gran taza de chocolate caliente el puro aroma le devolvió un poco de calma la señorita pony quien se veía cada vez más delgada y anciana se sentó delante de ella primero en silencio y después intentando distraerla con historias de los niños por primera vez candy fingió escuchar cada una de las palabras que ella decía pero en realidad sus pensamientos estaban sumidos en la nada en cuando terminaron el chocolate la señorita pony se levantó a duras penas de su asiento y camino hasta la puerta vamos candy tu habitación está lista te quedarás verdad candy asintió y la siguió de pronto se vio sola por primera vez en varios años era extraño cómo se sentía estar así mirar a un lado y no encontrar la silueta de estir si había vuelto demasiado dependiente si había convertido en una mujer que tal vez comenzaba a desear no ser un leve toquido se escuchó en la puerta candy candy estás despierta sí adelante siento venir tan tarde es solo que no podía dormir pensando en el motivo que te trajo aquí siento no haberla saludado hermana no te preocupes por ello mejor desahógate dime qué te pasa hacía mucho tiempo que no venías a quedarte con nosotras así que siento haberla preocupado es solo que te peleaste con estir no puedo imaginarme el por qué candy él es una persona bastante pacífica muy comprensiva ni yo misma lo sé hermana pero las cosas han sucedido tan rápido es todo tan raro que ya no sé qué siento todos los matrimonios tienen sus problemas no sé qué los ha llevado a esta repentina separación pero creo que saldrán adelante no usted no entiende hermana no sé cómo explicarlo todo este tiempo pensé que había olvidado a terry que había superado su muerte y que era feliz al lado de estir creo que hasta hace unos días así era pero ahora él ha vuelto hermana no murió como todos pensábamos nos encontramos hablamos dijo que me sigue amando que todo este tiempo estuvo pensando en mí yo no sé qué sentir no sé qué hacer o estir lo sabe si él me pidió que nos separáramos que me daría tiempo para elegir entre alguno de los dos él te dijo eso no pueden estar jugando el matrimonio es algo sagrado ustedes eligieron estar juntos para el resto de sus vidas no puedes estar pensando de veras en separarte de tu esposo por alguien que hace muchos años no habías visto pero ese alguien fue por mucho tiempo el amor de mi vida cuando lo volví a ver fue como si como si el tiempo hubiera vuelto atrás pero no volvió candy no volvió tú estás casada él ha cambiado y no es el mismo chico al que fuiste a rescatar de un ogro doy gracias a dios que él esté bien que esté vivo pero no por ello quiere decir que deshagas todo lo que has logrado hasta hoy tal vez tenga razón claro que tengo razón ve a buscar a tu esposo mañana y sigue tu vida como hasta hoy la has llevado tu felicidad no está en el pasado gracias hermana duerme candy te dejaré descansar el matrimonio es para siempre eso era cierto hasta donde le habían enseñado pero qué significaba estar al lado de alguien que no confiaba en ella stear era un hombre maravilloso sin embargo le había visto transformarse en esos días en alguien totalmente dominante consideras que hiciste lo correcto me siento demasiado confundido confundido loco es lo que estás entiéndelo terry es cosa del pasado candy es ahora tu esposa como es posible que le hayas dicho que eligiera no pensaba no esperaba esa reacción de ti hermano es que tú no la viste no viste sus ojos al mirarlo no viste a tu esposa abrazando un hombre que tú sabes bien que tú sabes bien amaba al hombre por el cual cruzó el océano y enfrentó los peores peligros para volver a verlo para estar con él y él él la sigue amando pero es tu felicidad y también la de ella cómo puedo pedirle que se quede conmigo si voy a estar pensando siempre que es infeliz a mi lado que siempre estará pensando en él creo que ninguno podría ser feliz así nunca te lo dije pero sé muy bien que candy me eligió porque creyó que me debía algo por haberle ayudado a buscarlo no pienses así no te menosprecies ustedes han sido felices en este tiempo ella te ama puede que esté confundida ahora pero he visto cómo te mira a ti cómo se desvive por ti tú volverías con ella yo la aceptaría aunque fuera de otro perdón por decírtelo así pero tú sabes bien lo que yo llegué a sentir por candy lo hubiese dejado todo si ella me hubiera dado aunque fuera un indicio de que sentía algo por mí pero no fui yo a quien eligió créeme si no fueras mi hermano aprovecharía este instante para intentarlo una vez más Terry no es el único hombre que muere por ella lo sabes o no te diste cuenta que el tío albert tuvo que alejarse de nosotros por muchos años para poder olvidarla que ni la pesar de todo lo que pasó entre ellos la miraba con deseo pero fuiste tú estir fuiste tú a quien eligió de entre todos nosotros y me da gusto por ti porque te quiero porque la quiero a ella y lo que más deseo en este mundo es que tanto ella como tú sean felices dime quién es Terry para quitártela un niñato rico que tuvo la mala suerte de verse envuelto en la guerra hermano no sé qué hacer búscala dile que te equivocaste y que su lugar es contigo en su casa estir guardó silencio ese leve sonido no hubiese podido despertarla si ella hubiese dormido un suave toquido en el cristal fue el causante de que se levantara calculó que serían cerca de las dos de la mañana todos estaban dormidos menos ella caminó hasta la ventana y ahí lo vio como supo dónde encontrarla ella no está en su casa Terry lo imaginé si estir la dejó libre no iba a volver allá nos vamos en unas horas te quedarás no, no me quedaré pero no me iré sin ella y dónde vas a encontrarla a esta hora no te preocupes sé dónde está arregla todo para que ella tenga un lugar en el tren tan seguro estás de que irá Candy contigo dijiste que no utilizaríamos a tu madre tu plan era bueno tu plan era bueno pero si algo odias son las mentiras y es algo que nunca me perdonaría no te preocupes por mí ella vendrá no habrá necesidad de mentirle o de fingir una señal fue suficiente para que ella se calzara las pantuflas y saliera a su encuentro no sabía cómo pero ya lo esperaba qué bueno que saliste pensé que cerrarías la ventana y me obligarías a gritarte no lo harías ponme a prueba qué haces aquí pensé que habíamos acordado volteó a la ventana sabía que la hermana María tenía un ligero sueño y que si escuchaba cualquier ruido se levantaría lo tomó de la mano y lo guió hasta el padre árbol ahí se sentía segura se sentía salvo aunque fuera un poco él no soltó su mano quería sentirla cerca y ya que podía tocarla aunque fuera de esa forma prefirió mantener su mano envuelta en la de él suspiró antes de comenzar a hablar lo que acordamos no importa las cosas cambiaron y ya permanecí en silencio lo siento de verdad que nunca fue mi intención causar este revuelo es sólo que bueno ya no importa no puedo disculparme por algo de lo cual no fui del todo culpable si vine aquí es porque quiero que viajes conmigo ¿estás loco? sí tal vez pero no te ofrezco nada del otro mundo sólo que viajes a mi lado si Styr se entera siquiera que te he visto Styr me dio pauta a luchar por ti ¿por qué no he de tomar esa oportunidad? además si te lo propongo no es porque quiera deshacer tu matrimonio si fueras feliz de verdad créeme que me hubiera dado la vuelta y me iría pero siento dentro de mí que tienes dudas que si no te das la oportunidad y me la das a mí de estar nuevamente juntos no podrás volver a tener un hogar sólido como el que pretendías con el inventor si quieres puedo hablar con él y pedirle su permiso prometo no tocarte no intentar nada contigo prometo portarme como un caballero sólo te pido una oportunidad es una locura lo que me propones más locura sería quedarme aquí pretendiendo ser feliz no digo que Styr no pueda hacerte feliz pero no crees que incluso él siempre tendría la duda si de verdad lo amas o te quedas solamente porque los une un lazo invisible que la misma sociedad les inculcó ¿de qué hablas? ¿del matrimonio? ¿de qué otra cosa? dime si no has pensado en estas horas en qué pasaría si lo dejaras si no has pensado que de no ser porque están casados tendrías una oportunidad de averiguar lo que realmente siente tu corazón dime si esa palabra no es un impedimento para que puedas correr a mi lado no simplemente para que puedas correr oh Terry tú no entiendes tal vez no no entiendo por qué no eres tú la que es mi esposa pero aún así ella guardó silencio a las seis sale el tren si decides ir habrá un boleto esperándote en la taquilla solo da tu nombre te esperaré si decides no hacerlo sabré que ya tomaste una decisión y la respetaré de verdad Terry soltó su mano y la guió hasta su cabello le gustaba ver esos rizos dorados la miró a los ojos y sonrió tristemente para luego darse la vuelta y caminar cuesta abajo al otro lado de la colina donde un auto lo esperaba en un segundo pasaron muchas imágenes por su cabeza recordó a la Candy que era a la Candy que siempre quiso ser recordó los momentos al lado de Steve y los vividos al lado de Terry era cierto ella siempre tendría la duda de si debió o no irse con Terry pero si no ella Steve viviría con ese sentimiento si volvía con Steve tendría que ser demostrándole que de verdad le amaba y si no era su destino volver con él al menos podría decírselo a la cara segura de lo que haría Terry él volteó sin parecer sorprendido esperando a que ella hablara mi ropa está en el departamento no tengo dinero y sonrió para sus adentros agachando la cabeza luego la levantó con una gran sonrisa no necesitas nada estando a mi lado nada te faltará ella miró el hogar de Pony donde una silueta parecía mirarla desde la ventana con luz miró a Terry una vez más luego hizo una demanda de adiós y corrió hasta donde él se encontraba espero espero haber hecho lo correcto y que cuando me toque dar una explicación a su esposo él entienda que lo hice por el bien de los dos de él y de Candy pensó la señorita Pony mientras caminaba nuevamente a su habitación para volver a dormir estaba segura de que Candy había tomado la mejor decisión para su vida y su futuro continuará la mejor decisión de la mejor decisión ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!